15 primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda En que el universo es todo para ti Hoy brilla la luna más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Demasiada linda cuando bailas en el vals Hoy la celicieta no para de soñar Con mariposas en el cielo Y el tris que no paran de brillar Un sueño que se hace real No pasa el tiempo, este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel vuela, vuela Una princesa I like us better when we're wasted It makes it easier to say The only time we really talk Is when our clothes are coming out I like us better when we're wasted It makes it easier to say Lay all your laundry on the bed And then I'll lay it instead I like us better when we're wasted Oh, 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 oh You are a glass half-empty Sipping my ocean dry Emotionally spend me But none of our planets could die But I could stand you one more night I like us better Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte en mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrán van de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Pero mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Pero mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita y yo la aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Venga conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Pero mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Venga conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará